Los deportes con la Tata Castro Los deportes Tata, me imagino que vio bien visto el Máster de Augusta Usted sabe que ese evento de golf es el que más me gusta Claro que lo vi y sobre todo ese final tan emocionante Hablábamos usted y yo esta mañana Pocas veces hemos visto unos tiros como los que vimos en el hoyo 18 Ese par de jugadores de McElroy y de su compañero Que iban jugando juntos que los dos se invocaron desde el búnker Pero no era cualquier búnker ¿Usted vio McElroy a donde apuntó para invocar la bola? Pues era como unos 6 metros a la derecha de la bandera más o menos Sí señora, vi una caída formidable de la bola Pues siguió a mansa y se metió entre el hoyo Y lo mismo su compañero sí Morikawa Tenía un tiro franco directo Pero impresionante Impresionante Es que embocar desde el búnker eso no es cualquier cosa Dos embocadas en el mismo hoyo En el hoyo 18 del Máster de Augusta Pasó una vez y no volverá a pasar Tal vez nunca más ¿Cómo le parece doctor Londoño a usted esa arena de esos búnkers de Augusta? Parece harina Parece harina, sí Sí, impresionante Es un campo que es En todo caso, qué gran torneo ese Y cómo lo ganó el número uno del mundo Y cómo Rory McElroy que venía muy atrás Se hizo la mejor vuelta de todas De todos los cuatro días 64, sí señor, 64 golpes Impresionante Yo no creo que haya habido otro 64 torneo Yo vi el torneo Pero no recuerdo que se haya dado un 64 Y McElroy lo hizo Y pasó al segundo lugar Y venía pues bastante atrás Sí señor Otra cosa que me impactó a mí muchísimo Bueno, no sé De pronto Porque estábamos muy pendientes del regreso de Tiger Woods Pero yo hacía mucho No veía tanta gente Doctor Londoño Reunida Mirando un torneo de golf Sí Estaba a reventar Fue impresionante Fue impresionante aquello Sí El tercer día Un día muy lluvioso Muy difícil Y el cuarto día Un día espléndido de sol Soleado Sí señor Me llama mucho la atención Doctor Londoño Porque en golf No es tan común Se ve mucho en deportes Como el tenis Que la parte física Influye mucho Además de la mental Que gane un mismo jugador Varios torneos Eso se ve mucho en deportes Como le digo Como el tenis Pero en golf Estaba viendo Que este ganador ayer Del máster de Augusta El estadounidense Scotty Scheffler Veinticinco años de edad Él se volvió Número uno Después de ganar Hace dos semanas El mundial match play Pero además Es el cuarto torneo Que gana este año Ganó el Phoenix Open Era el North Palmer Invitational El mundial match play Y ahora el Masters No es tan común Eso en golf Tampoco ¿Cierto? Pues no me parece No me parece En todo caso Pues Este hombre Hizo Hizo su año Hizo su año Sí No Ya en primer Major Además Uno ganar El primer torneo Grande Recordemos Que son cuatro Al año Y el primer torneo Grande que gana Y se gana El que está verde El más tradicional El más prestigioso Eso es como Ganar Wimbledon En tenis Así que Lo vimos muy contento Muy joven ¿No? Veinticinco años Veinticinco años Y ya con Dos millones Setecientos mil dólares De premio En el Masters Sí señor Qué gran torneo Qué gran torneo El que presenciamos En Augusta El primer día Hubo muchos Scores bajo par El segundo día También El tercer día Muy pocos Poquísimos Creo que fueron siete Los que lograron Bajar el par De la cancha Sí Muy pocos Muy pocos Y ya el último día Cuando vemos Este sol Es cuando Vimos esa ronda De Rory Macro De lejos La mejor ronda Del torneo La de Rory Macro Con 64 golpes Por Latinoamérica Estaba muy pendiente Del chileno Joaquín Niemen Que empezó muy bien En el tercer lugar Pero se quedó Sin gasolina Y terminó En el puesto 35 Con seis golpes Por encima Del par Lo de Tiger Pensar que iba a ganar Era difícil Era su regreso Después de semejante Accidente Que tuvo esos problemas En su pierna derecha Me parece Yo destaco Solo que haya pasado El corte Doctor Londoño Es que pasar el corte En un torneo Como este Mire Jordan Speed No pasó el corte Y usted sabe Quién es ese niño Maravilla Claro Y no pasó el corte Sí Claro Y eso A muchos Pasaron solamente Los primeros 50 Me parece Sí Los primeros 50 Y empates Así que me parece Que destaco Que Tiger Woods Haya logrado Llegar hasta el fin De semana Obviamente Sus dos últimas Rondas Para el olvido 78 Y 78 Pero el solo hecho Que haya pasado El corte Empezó con una Ronda de 71 Y a medida Que iba avanzando Seguramente El desgaste físico También le influía Pues empezó A desmejorar John Rammel Español Puesto 27 Seguirá esperando A ver si logra Ponerse la chaqueta verde Él ya ganó Su primer Major Que fue el abierto De los Estados Unidos En el año 2021 Hablemos De un jugador Que yo no sé Si a usted le llama La atención Porque él parece Físicamente Se ve como De otra época El australiano Cameron Smith Que salió de segundo El último día A solo tres golpes Y que hubiera podido Meterse en la pelea Por ese título Pero El error Que cometió En ese par 3 Hoyos 12 Que lanzó La bola O la pelota Al agua Pues es un error Que cometen Muchos ambiciosos Porque Augusta Esos primeros Esos 11 12 Y 13 Creo que es O 10 11 Y 12 Que lo llaman El Amen Corner Es una Tres hoyos Muy peligrosos Es un par 3 Corto De 140 yardas Pero él quiso Dejarla cerca A la bandera Y lo que pasó Fue que se fue Al agua Eso le costó La entrega Perder la esperanza De ganar Este torneo De la chaqueta verde A Cameron Smith Pero bueno Terminó empatado En el tercer lugar Con el irlandés Shane Lorry Pero hubiera podido Pelear un poco más ¿Qué tal Cómo terminó El campeón? Casi no en boca Esa bola En el hoyo 18 Cuatro pots Impresionante Yo sufrí Yo dije No, no puede ser Que este señor Bueno Llegó muy cómodo A Pues a terminar En ese hoyo 18 Es que traía Cinco golpes De diferencia Es muy difícil Usted por cinco golpes Que Que lo empaten O lo derroten Y bueno Terminó Sí Con Ese último hoyo Venía con una ronda Perfecta No había hecho Ningún bogie Y no tuvo Una buena salida Sí Cuatro pots Eso no lo hace Sin un gran chambón Sí O peón Que está En plan De empujar la bola Y de meterla rapidito Para irse a celebrar Con su familia Con su mujer Con sus padres Con su gente Que lo aplaudía Frenéticamente Cuatro pots Bueno Doble bogie Sí señor Cuatro pots En ese último hoyo Bueno Estaba nervioso No había hecho Una buena salida E hizo un muy buen tiro De segundo tiro Él no quedó lejos De la bandera Tenía un pot Lo que pasa es que quedó Si no estoy mal En bajada Que ese pot En bajada Es muy difícil Y bueno Ahí empezó Pero logró Logró por lo menos Terminar Y quedarse Con su primera Chaqueta verde Termina este gran torneo Que para mí Fue toda una noticia Del regreso De Tiger Woods Que haya podido competir Y que logró pasar El corte Esperamos Que el próximo año Tengamos Participación colombiana En este gran evento De golf De golf Pasamos al ciclismo La vuelta al País Vasco Esta noticia Del fin de semana Maravillosa Donde Daniel Felipe Martínez Terminó campeón De la vuelta Al País Vasco Esa última etapa Una etapa muy dura De montaña Donde terminó El colombiano Venciendo al belga Que había tomado El liderato El día sábado Remco de Benepoel Pues Daniel Felipe Martínez En la última subida Benepoel no pudo Y Daniel Felipe Terminó ganando Este evento En segundo lugar El ganador De la última etapa El español Ion Izaguirre Que terminó llorando Luego de pasar la meta Porque había sufrido Una caída A 3.7 kilómetros De la meta Logró Cazar a los A los A los Que iban adelante En el lote Y terminó ganando La etapa Y en el segundo lugar De la clasificación general El ruso Alexander Blasov En la tercera posición A 16 segundos Del colombiano Y ganador De este evento Les había recomendado El partido Entre el Manchester City Y el Liverpool Jugado En Manchester No hubo ganador Terminó 2-2 Este encuentro Empezó ganando El City Con gol De Kevin De Bruyne Muy temprano En el minuto 5 Luego Diogo Giotto En el minuto 3 Empata El partido Gabriel Jesús En el minuto 37 Se pone arriba El Manchester City Y Sadio Manera En el 46 Empata El partido 2-2 Luis Díaz Entró en el minuto 70 Estuvo por la banda izquierda Estuvo por la banda izquierda En los cuartos de final De la Champions Definirá su paso A semifinal Luego se medirá otra vez Contra el Manchester City En la FA Cup Semifinales de este certamen En Wembley Así que le espera Una actividad bastante fuerte Al equipo de Luis Díaz Para estar pendiente de él Y le quiero contar Que el señor Cristiano Ronaldo Está en problemas Ayer El día sábado Perdón Neil Everton Uno de los peores equipos De la Premier League Donde juega el colombiano Jerry Mina Neil Everton Fue capaz de ganar El Manchester United Perdieron 1-0 Estaban de visitantes Y Cristiano Ronaldo ¿Por qué digo que está en problemas? Cuando se dirigía A los vestuarios Que terminó el partido Había un niño Con su celular Grabando a los jugadores Que iban a entrar al túnel Y Cristiano Tenía una herida En una de sus piernas Y no sé Qué le pasó a Cristiano Si pensó que el niño Le estaba grabando Su herida Porque ni siquiera habló El niño sufre de autismo Y dispraxia Y Cristiano agresivamente Le tumbó el celular No le gustó Que lo estuviera grabando En todo caso Está en problemas Porque ya la mamá Del joven habló Y nos sorprende Porque yo no pienso Que Cristiano Sea una persona De este tipo Yo siempre lo he defendido Además le gustan los niños Pero está en problemas Yo sé que La prensa Ha sido muy ruda Con Cristiano Ronaldo Últimamente Sobre todo Con los resultados Que ha tenido Su equipo En Manchester United Regresó Precisamente Para este partido Y perdieron 1-0 Frente Al Everton En el torneo Del fútbol profesional Colombiano Nacional Atlético Nacional Millonarios Y Deportes Tolima Ya están clasificados A la siguiente fase Los verdolagas Derrotaron este domingo 2-0 A la América de Cali Ese era el plato fuerte Que les había recomendado Aquí regresó El nuevo técnico Alexander Guimaraes Guimaraes Usted me había dicho Que lo decía ¿Cómo? Guimaraes 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 Regresó A la América de Cali Millonarios Alcanzó 32 puntos Tras vencer 2-1 A la equidad Y Deportes Tolima Goleó 3-0 A las Águilas Doradas Así que Con esos resultados Esos tres equipos Ya están En la siguiente fase Hoy continúa La jornada 15 Jaguares de Córdoba Recibe Al glorioso Once Caldas En Montería A las 5 y 30 Y Deportivo Pasto Al Deportivo Pereira A las 7 y 40 De la noche Para terminar La Copa Colsanitas Que terminó En el Country Club De Bogotá La mala noticia De María Camila Fue que fue eliminada En semifinal Por la brasileña Laura Pigosi Tuvo que hacer Mucho esfuerzo María Camila Le estaba molestando Una de sus piernas Así que Terminó eliminada En dos sets Muy reñidos 7-5 y 7-6 Por esta brasilera 212 del ranking De la WTA Un partido Que duró Dos horas Y once minutos Y esta niña Brasilera Perdió en la final En tres sets Frente la alemana Tayana María Que terminó Siendo campeona De la Copa Colsanitas Recomendación Para la semana Porque viene Semana Santa Y vamos a tener Tiempo No solo Para rezar Sino también Para mirar Un poco Deporte En televisión Se inició ayer El Master 1000 De Monte Carlo Vamos a ver Cómo le va Al señor Djokovic Que regresa A la competencia Después de dos meses Sin presencia En el circuito De la ATP La última vez Que jugó Cayó en cuarto De final En Dubai Frente a Giri Veseley Eso fue A principio Si no estoy mal En enero El debut Será mañana Ante el español Aleksandro Davinovich Fokina Ese será El partido De Novak Djokovic En su regreso A la competencia Por la parte baja Del cuadro Está Aleksandr Zverev Me despido Contando La noticia En la vuelta A Turquía Hablando de ciclismo Hoy segunda etapa Que fue ganada Por el australiano Kadengroff Allí está Nairo Quintana Que hoy no tuvo Mucha suerte Sufrió dos caídas Una La primera Fue a 37 kilómetros De la meta La peor Fue faltando 3.3 kilómetros Se cayó Varios de su equipo Entre ellos Su hermano También Dayer Quintana Bueno Pero ahí está Nairo Quintana Luchando En esta vuelta A Turquía Está en el puesto 80 de la general A 1.58 Y Las noticias De última hora En la madrugada De hoy lunes El ex futbolista Colombiano Freddy Rincón Protagonizó Un aparatoso Accidente de tránsito En Cali Varios heridos Entre ellos Dos mujeres El conductor Del sistema masivo Porque se chocó Contra un bus Del mío De Cali El sistema De transporte Público De esa ciudad Freddy Rincón Parece que está bien El hecho es que Varias personas Estuvieron grabando El suceso Y Se habla Que al parecer El jugador Conducía su vehículo En estado de embriaguez Pues eso Le iba a decir yo Que cómo estaría De traguitos Para tener ese accidente Pues madrugada Del lunes Doctor Londoño Quien maneja Tiene que ser Que uno va muy temprano Para el trabajo O que viene enrumbado ¿Cierto? Eh Qué horror Bueno Todo en deportes Gracias a Postobón 9 y 38 minutos Bretaña Acompaña Tus mejores momentos